Hola, este es un discurso sobre la represión china contra el pueblo uigur. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París en 1948, tras la Segunda Guerra Mundial. Fue sin duda un paso muy importante a la hora de estructurar la lucha contra dichos derechos a nivel internacional. Sin embargo, por desgracia, su aplicación es complicada y las violaciones de derechos humanos son constantes en nuestro mundo y no solo en los denominados países en desarrollo, sino en grandes potencias mundiales con un gran peso económico, como es el caso de la China. Uno de los conflictos que han protagonizado más titulares en la prensa últimamente es el de la minoría uigur en el noroeste de China. Debido a la represión que esta comunidad sufre por parte del gobierno chino. La semana pasada, la Unión Europea una vez más reiteró su preocupación por el incumplimiento de los derechos humanos y el trato de las minorías en China. Después de que las autoridades judiciales de Xinjiang condenaran a muerte a dos exfuncionarios de esta provincia acusados de colaborar en actividades separatistas uigures. La UE, que este pasado mes de marzo impulso sanciones a China, recuerda una vez más su oposición a la pena capital bajo toda circunstancia y recuerda que su uso contra la disidencia política viola el derecho internacional. Ha reiterado su petición a Pekín para que proteja los derechos humanos. Sin embargo, el gobierno chino alega como defensa su soberanía nacional y el derecho a no interferencia en sus políticas internas. Una vez más, el principio de derecho internacional de no intervención conduce a un callejón sin salida e impide a las Naciones Unidas poder defender los derechos humanos más básicos. También fue a finales de marzo cuando el corresponsal de la BBC en China tuvo que abandonar el país ya que temía por su seguridad. John Sudworth había recibido críticas personales de funcionarios y por parte también de medios chinos por sus informaciones publicadas sobre el trato de la minoría uigur. En Estados Unidos, por otra parte, hace un par de semanas solamente el nuevo presidente Joe Biden aprobó sanciones contra China citando también los abusos de los derechos humanos contra el pueblo uigur, que han sido calificados de genocidio por las Naciones Unidas. Canadá también es otro de los países que han aplicado sanciones contra China por este mismo motivo. La represión de China, una de las grandes potencias contra sus minorías o grupos divergentes, no es nada nuevo. El conflicto del Tíbet lleva décadas sin resolverse tras 70 años de ocupación china de este territorio en el que las violaciones de derechos humanos son, por desgracia, algo muy usual. Pero veamos quiénes son los uigures. Los uigures son un grupo étnico que vive en las regiones del noroeste de la República Popular China. Principalmente habitan en la región autónoma uigur de Xinjiang. También existe, sin embargo, una considerable presencia uigur en otros países de Asia Central, que son limítrofes con esta región, sobre todo en Kazajstán, Kirguistán y Uzbekistán. Los uigures son musulmanes y se ven a sí mismos como una etnia y una cultura más cercana a las naciones de Asia Central que a China. A inicios del siglo XX, los uigures declararon una independencia de la China que resultó ser efímera, ya que el área quedó bajo el completo control de China comunista en 1949 y desde entonces comenzó un éxodo que no se ha detenido todavía. Los uigures se han visto obligados a huir del país para escapar de la persecución y la represión china contra su comunidad. El Congreso Mundial Uigur, que tiene su sede en Múnich, Alemania, representa el exilio de esta etnia. Según este Congreso, existen unos 20 millones de uigures repartidos por el mundo, con importantes comunidades además de en Alemania, en Estados Unidos, Suecia o Turquía. El movimiento separatista uigur es liderado principalmente por organizaciones islámicas turcas que han provocado, han sido motivo de varios incidentes y han desembocado en la muerte de decenas de civiles. Actualmente, los uigures en Xinjiang se enfrentan al control de un estado policial en pleno derecho, con controles y restricciones extensas en su vida religiosa, cultural y social. Los uigures se consideran parte, la China los considera parte, del grupo de los cinco venenos, que son cinco amenazas que considera la China contra el Partido Comunista. En los últimos años, la política del gobierno ha estado marcada por la extrema vigilancia, el aumento de las detenciones y el encierro de los uigures en los denominados campamentos de reeducación, que China negó durante mucho tiempo, pero que fueron confirmados hace unos años, gracias a unas imágenes captadas por satélite. Aunque los chinos los llaman escuelas, no son más que prisiones, donde se encierra a los uigures para reconvertirlos, es decir, para que dejen de ser uigures y se conviertan en chinos y en comunistas. Se estima que estos campamentos albergan a más de un millón de uigures y miembros también de otros grupos étnicos minoritarios musulmanes de la China. En estos campos, los uigures están sujetos a una vigilancia masiva y a restricciones sistemáticas de su libertad. Posiblemente haya más de un millón de uigures detenidos en estos campamentos y el objetivo, como hemos dicho, es cambiar el pensamiento político de los detenidos por la fuerza a aniquilar su identidad, su cultura y sus creencias religiosas. Todo ello contrario a los derechos humanos. Los presos son obligados a cantar himnos elogiando al Partido Comunista Chino y a escribir ensayos de autocrítica. También son sometidos a abusos físicos y verbales por parte de los guardias de estas prisiones. La entrada de personas externas, no hace falta decirlo, está estrictamente regulada. Es decir, los uigures son perseguidos por el mero hecho de ser uigures y por el mero hecho de expresarse tal como son. Este, como la mayoría de conflictos de derechos humanos, no es un conflicto de fácil resolución. El conflicto del Tíbet ha demostrado durante décadas que la máquina aria de represión china no es fácil de doblegar. Además, como ocurre en estos casos, existe muy poca transparencia y el acceso internacional está muy limitado. Las actividades de los periodistas, tanto locales como internacionales, son vigiladas de cerca por el Estado chino y, por lo tanto, existen muy pocas fuentes de información independientes y fiables que nos permitan hacer un seguimiento de este conflicto. Esperemos que las sanciones aplicadas por los países occidentales tengan algún efecto, aunque solo sea de momento para generar conciencia sobre el conflicto y conseguir difundirlo a través del mundo. Muchas gracias.